Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de O.J. Simpson o el juicio del siglo. En realidad O.J. Simpson no es la víctima en este caso, pero fue tan conocido y tan mediático por él porque era una persona famosa que todo el mundo lo conoce con ese nombre. Es una de las historias más controversiales de Estados Unidos que ha provocado una división en cada grupo de personas que lo discute. Este es uno de los más conocidos ejemplos de lo que puede hacer un dream team de abogados y también la historia que probablemente nunca tenga una respuesta segura. La confusión es tanta que este vídeo tendrá dos partes y sí, como en otros, me he tenido que leer diferentes libros con diferentes perspectivas de personas que estuvieron involucradas en el juicio o en el periodismo de esos años e incluso me tuve que leer la perspectiva, la supuesta perspectiva de O.J. Simpson con respecto al caso, que después les voy a explicar por qué digo supuesta perspectiva. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Orental James Simpson, o O.J. Simpson para la mayoría de la gente, nació el 9 de julio de 1947 en California, Estados Unidos, y creció en la ciudad de San Francisco. Sus padres eran Jimmy y Eunice Simpson, además tenía tres hermanos llamados Melvin, Shirley y Carmelita. La última falleció. Desde pequeño, Simpson tuvo que afrontar algunos problemas en su vida, como por ejemplo el hecho de que fue diagnosticado con raquitismo, una condición debida a la insuficiencia de vitamina D que provoca que los huesos de los niños se debiliten y se deformen en el crecimiento, razón por la cual tuvo que usar soportes en las piernas durante cinco años para evitar daños permanentes. Cuando tenía siete años, sus padres se separaron luego de que su padre anunciara su homosexualidad. O.J. junto con sus hermanos se fueron entonces a vivir con su madre. Luego de superar el raquitismo, O.J. comenzó a interesarse en los deportes desde pequeño. Le gustaba jugar al básquet y al béisbol. Durante los primeros años de la adolescencia se unió a una pandilla y tuvo varios problemas con la ley, llegando a estar encarcelado en institutos de menores varias veces. Pero todo esto cambió cuando comenzó a jugar en el equipo de fútbol americano, en su equipo de la secundaria, en la Galileo High School. Gracias a su buen físico, él se destacaba como jugador. O.J. entonces se alejó de todos los malos comportamientos de las pandillas y demás y comenzó a dedicarse 100% al deporte. El rendimiento de O.J. en el fútbol americano lo llevó a tener varias ofertas de becas deportivas, ya que no era un buen estudiante, por así decirlo, y por esto logró obtener la oportunidad de entrar a distintas universidades. Finalmente se decidió por la Universidad del Sur de California, donde jugó por dos años en su equipo de fútbol, hasta que dio el gran salto al fútbol profesional. Para 1969 estaba jugando con los Buffalo Bills, donde se convirtió en una estrella del fútbol americano, jugando durante nueve temporadas, siendo la de 1973 su más destacada actuación en el deporte. Por otro lado, también bastante importante en esta historia está el lado romántico de su vida. Cuando terminó la secundaria, O.J. se casó con Marguerite Wheatley, una compañera en la cual había estado interesado desde que era niño. Juntos tuvieron tres hijos, Arnell, Jason y Aaron Simpson. El matrimonio, sin embargo, no fue bueno. Estuvieron unos 10 años casados, sí, pero O.J. era una persona violenta y posesiva. Además tenía relaciones extramatrimoniales todo el tiempo, o al menos eso se decía. Uno de los ejemplos más notables es claramente el caso de Nicole Brown, la víctima de la cual estaremos hablando hoy. Voy a dejar algo en claro acá porque estuve leyendo el libro de O.J., es decir, la historia que supuestamente él cuenta sobre el caso desde su perspectiva de lo que pasó. De vuelta, digo supuestamente, lo voy a explicar más en la segunda parte para que se entienda mejor. Y en él habla bastante de su matrimonio con Wheatley, así como también su matrimonio con Nicole y cómo la conoció. Él dice más de una vez que cuando conoció a Nicole, su previa relación ya no funcionaba. Y que por eso estaba bien que se viera con Nicole. Al mismo tiempo que la conoció, su esposa, de la cual todavía no estaba separado, estaba embarazada. Por más que él, narrándolo, quiera hacerse ver como una persona inocente en la mayoría de las veces, estaba en ese momento cometiendo adulterio, lo veas por donde lo veas. Siguiendo entonces, en 1977, en el medio de este embarazo y a los 10 años de haberse casado con Marguerite, él conoce en un restaurante a Nicole Brown. Ella era una camarera. Como él lo describe, fue amor a primera vista. Era un tiempo de cambios constantes. Su trabajo lo mantenía lejos de su familia y viajando todo el tiempo. Él le dijo a Nicole que seguía siendo un hombre casado, pero que su matrimonio no estaba funcionando y que eso iba a cambiar pronto, en el sentido de que pronto se divorciaría. Nicole comenzó entonces a acompañarlo. Se veían en hoteles o en su pequeño departamento y cada tanto, cuando OJ tenía que viajar, ella lo acompañaba en la ruta. Al año de estar saliendo, OJ le presenta a sus hijos y luego de un tiempo, él dice que preferían ver a Nicole más que a su propio padre. Se llevaban bien, es lo que quiero decir. Dado esto, entonces, hablemos un poco más sobre la víctima. Nicole nació el 19 de mayo de 1959 en Frankfurt, Alemania. Era hija de Judith y Louise Brown. Su madre era alemana y su padre estadounidense. Así que, ella vivió la mayor parte de su infancia en Alemania hasta que su familia, por motivos laborales, se mudó a Estados Unidos. Cuando llegaron a Norteamérica, se acomodaron en California. Nicole comenzó a asistir a la Dana Hills High School, donde se destacaba como una gran estudiante. También hacía muchas actividades extraescolares, como formar parte del equipo de porristas y asistir a clases de danza. Ella destacaba por su personalidad extrovertida y aventurera, según lo que describen las personas que estuvieron cerca de ella en esos momentos. Sus familiares y amigos la describían siempre como un espíritu libre y salvaje. Una vez terminada la secundaria, comenzó a trabajar como mesera en un club llamado Daisy, mientras juntaba dinero para perseguir su sueño de ser modelo. Es entonces donde conoce, con tan solo 18 años, a Simpson, que en ese momento tenía 30. Dos años después, O.J. se divorcia de su primera esposa y comienzan una relación oficial con Nicole. Para este momento, ella estaba retirado del fútbol americano y tenía un nivel económico elevado. Desde ese punto, su carrera se basó en ser comentarista de deportes por su clara experiencia en los mismos y también más tarde comienza a actuar en publicidades de autos, lo cual él encuentra un poco irónico y ya vamos a ver por qué. En 1979 sucede un hecho lamentable. Su hija, Arene, que tenía apenas dos años, muere en un accidente ahogada en la pileta de su casa. Esto fue claramente un duro golpe para la familia y de hecho, él durante mucho tiempo se apegó a este lugar justamente porque su hija había muerto ahí. O.J. y Marguerite se habían divorciado unos meses antes de esto. Con respecto a la relación que tuvo con Nicole, esta tampoco fue buena desde un principio, aunque él lo describa diferente. Por lo que sabemos, él era violento también física y verbalmente, así como lo había hecho con su anterior esposa. Ella usaba maquillaje para tapar las marcas y moretones que le quedaban luego de los maltratos, por lo que para la prensa y la opinión pública eran una gran pareja y de hecho, él también lo describe así. Él describe que eran una pareja perfecta, que se sentía muy feliz, pero que poco a poco ella se había vuelto loca. Pese a todo esto que les digo, se casaron en el año 1985 y tuvieron dos hijos, llamados Sidney y Justin Simpson. Todo esto, según O.J., por pedido de ella. Él no se quería casar y decía que era muy insistente. Además, en su versión de la historia, O.J. dice que solían tener discusiones, pero que ella era la que solía ponerse violenta físicamente y que él tenía que huir de esas peleas. Lo extraño es que ella era quien tenía los moretones en distintas partes del cuerpo, no él. Esta parte quiero que la escuchen ustedes de las mismas palabras de este hombre para que formen sus opiniones porque él se representa de una manera que yo no podría jamás. Una noche de 1984, estábamos en medio de otra discusión y salí para alejarme de ella. Había una bola colgando de uno de los árboles y un bate de béisbol cerca. Tomé el bate y le di algunos golpes fuertes a la bola. Nicole salió de la casa y me miró durante unos momentos, todavía enojada con la mirada furiosa, y yo crucé el camino de entrada, me senté en el capot de su Mercedes convertible y le devolví la mirada. Todavía tenía el bate en la mano y recuerdo que lo lancé al aire y golpeé accidentalmente uno de los bordes. ¿Vas a pagar por eso? Ella chasqueó. Sí, le respondí bruscamente. Luego tomé el bate y golpeé el capó. Y supongo que también pagaré por eso, ya que es mi auto y ya que pago por todo por aquí. Ella negó con la cabeza disgustada conmigo y entró en la casa. Y yo volví al patio y le di algunos golpes más a la bola. Fue loco. El matrimonio seguía en plena decadencia y según algunas fuentes durante los años que estuvieron casados, la policía tuvo que asistir varias veces a la casa por denuncias de violencia doméstica. Ahora, lo que tienen para decir OJ acerca de esto es que en realidad la policía se aprovechó de un solo incidente en el cual una persona de seguridad tuvo que ir hasta la casa, diciendo que tomaron este incidente aislado para crear toda esta narrativa de maltrato. Lo que hacía peor todo esto es que Nicole nunca presentaba cargos contra él. La impresión que me da la versión contada por OJ hasta cierto punto es que para él es inocente de todo lo que hizo durante su matrimonio. El episodio del auto que les conté recién, él lo cuenta como si tuviera razón y ella fuese solamente una exagerada cuando este es uno de los signos más obvios de que es violento. En la mayoría de la historia no quiere admitir directamente lo violento que fue, pero indirectamente lo hace una y otra vez. Admite solo una vez haberle pegado que en sí ya es suficiente. Esto sucedió en 1989. Como lo escribe es delirante, pero también largo, así que voy a tener que abreviar un poco. Él cuenta como Nicole quería unos aritos de diamante, que una amiga con la cual se había visto ese día le había dicho que OJ había comprado unos para ella también como regalo sorpresa. Nicole comenzó a preguntar dónde estaban estos aritos y si bien, por obvias razones, no tengo su versión, por como él lo cuenta, parecía que Nicole creía que la estaba engañando y que esos aritos que su amiga vio eran para otra. OJ negó todo a ella y a los lectores. Según él, esa noche ella se puso a golpearlo y patearlo como solía hacer, pero para alejarla la tomó de los brazos y la sacó de la habitación dos veces. En el mismo momento él dice que no la golpeó ni nada, que solamente la agarró con fuerza. Sin embargo, acá ocurre la primera muy evidente contradicción y es que según él no la golpeó y era la primera vez que se ponía físico con ella. Pero si esto fuera verdad, él considera que ser violento es solo retenerla de los brazos, entonces no es la primera vez. Ya había dicho que en varias peleas había hecho lo mismo. No describe algo diferente en esta ocasión, pero para él, por alguna razón, lo fue. Se entiende, él dijo solamente en esta ocasión que fue la primera y única vez que fue físicamente violento con ella. Sin embargo, antes había escrito que en todas las peleas la tenía que sujetar más de una vez de los brazos. Entonces, ¿por qué siquiera mencionarlo? Si siempre tenía que hacer lo mismo para detenerla, entonces ¿por qué esta ocasión sería diferente? A lo que voy es que es muy probable que sea mentira y que sí haya sido diferente y que la haya golpeado, pero que después no haya querido contar la verdad. La policía de esta situación declaró muchas cosas que para él no eran importantes o que eran mentira, pero los testigos de que ella no mentía existen. Nicole, el día siguiente, hizo la denuncia ante la policía y también fue al doctor a que le hicieran los exámenes correspondientes para dejar escrito que tenía moretones en los brazos, a lo que él es indiferente, dándole muy poca importancia, pero además el doctor certificó que tenía golpes en la cara. Él dice que no le pegó en la cara y que esos golpes debían haber sido causados por ella. La pregunta entonces, ¿fue violento o no? ¿Por qué quiere contar esta historia? ¿Si no es diferente a las otras? ¿Por qué esta le parece particular, pero a la vez dice que no le golpeó la cara, que solo le sostuvo los brazos como siempre? La cuestión es que para 1992, luego de muchas idas y vueltas, el matrimonio finalmente llegó a su fin. Hubo un intento de reconciliación unos meses más tarde, cuando la familia entera se fue de vacaciones juntos, pero no funcionó. Nicole estaba lista para vivir su vida alejada de OJ y sus abusos. Se mudó entonces a vivir sola con sus hijos a un departamento cerca de la casa en la que estaban antes para que pueda él visitarlos. Mientras tanto, OJ seguía insistiendo en recuperarla, pero Nicole no quería saber nada con él. Y esto lo dice muchas veces. Incluso llegó a salir con otras personas y todavía seguía insistiendo en que quería que ella volviera y le estaba dando un tiempo para que recapacitara. Según se dice, durante esta etapa, Nicole asistía a fiestas, salía con otros hombres y, entre otras cosas, estaba abusando de algunas sustancias. Más que nada, OJ insiste en esto último, en el abuso de las sustancias, pero por sobre todo para insistir en que su narrativa de los hechos, estaba justificada. Entonces, dado todo este contexto, pasemos al día de los hechos. El 13 de junio de 1994, a las 12 y 10 am, se encontraron los cuerpos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman en el exterior del duplex de Nicole que compartía con sus hijos ubicado en la calle Bundy en Brentwood, Los Ángeles. Nicole había sido apuñalada numerosas veces en la cabeza y, el cuello. Además, tenía heridas defensivas en sus manos. Se podía ver la laringe a través de la herida abierta en su cuello y la vértebra C3 estaba cortada. Ambas víctimas llevaban muertas unas dos horas cuando fueron descubiertas por la policía. Robert Risk, uno de los primeros dos oficiales en la escena, encontró un único guante ensangrentado, además de otras pruebas como un gorro que parecía hecho de lana, del que se supuso que pertenecía a Jason Simpson, hijo de O.J. Simpson, lo que lo convertía en un segundo posible culpable o quizá incluso el verdadero asesino, ya que desde un principio se tomó en cuenta el hecho de que el exesposo pudiera ser el atacante. Los investigadores se dirigieron a la propiedad de O.J. Simpson entonces en Rockingham para informarle que su exesposa había sido asesinada. Al fondo de su casa se encontró un Ford Bronco blanco con sangre en su interior y en su exterior. Uno de los agentes, Mark Furnman, saltó por encima de una pared externa y desbloqueó el portón para permitir a los tres policías entrar a la propiedad. Entraron sin una orden de registro, lo cual es bastante importante a la hora de observar el juicio, esto debido a circunstancias urgentes, específicamente el temor de que O.J. Simpson pudiera estar herido también. Sin embargo, él no estaba presente cuando los detectives llegaron temprano esa mañana. Se había tomado un vuelo a Chicago a últimas horas de la noche anterior. Los detectives entrevistaron brevemente a Kato Kailin, quien se estaba quedando en la casa de huéspedes de O.J. En una recorrida por la propiedad, Furnman descubrió un segundo guante ensangrentado que luego se determinó era el par del guante encontrado en la escena del crimen. Se le hicieron pruebas de ADN a la sangre y se pudo determinar que ésta le pertenecía a ambas víctimas, a Nicole y a Goldman. Esto junto con otra evidencia recolectada en ambas escenas fue considerado como causa probable para emitir una orden de arresto en contra de O.J. Simpson. Los abogados convencieron al Departamento de Policía de Los Ángeles de permitir que O.J. se entregase a las 11 am del 17 de junio de 1994, pese a que cargo doble de asesinato significaba que no se fijaría ninguna fianza y que una condena por asesinato en primer grado podría resultar en la pena de muerte. Más de mil periodistas esperaron a O.J. en la comisaría de policía, pero él jamás apareció. A las 2 pm el departamento emitió un boletín de búsqueda y a las 5 de ese día Robert Kardashian, un amigo de O.J. y uno de sus abogados defensores, leyó frente a los medios de prensa una carta escrita por O.J. En la carta él envía saludos a 24 amigos y escribe Esto en realidad en ese momento se dio a entender que era como una nota de despedida en el sentido de que iba en algún momento a quitarse la vida. Entonces todo el mundo se puso a buscar a O.J. para intentar ver qué estaba pasando o qué quería hacer. Robert Shapiro, abogado de O.J. y también muy conocido en los medios, estaba presente en esta conferencia y dijo que los psiquiatras de su cliente estaban de acuerdo con la interpretación de la carta como una nota de suicidio. A través de la televisión, el abogado solicitó a O.J. que se entregase. A eso de las 6 y 20 pm de ese día, un conductor que iba en su auto en el condado de Orange notificó a la policía haber visto al prófugo O.J. Simpson en un Ford Bronco blanco conducido por Al Collings, un amigo suyo. La policía pudo arrastrar llamadas realizadas por O.J. Simpson desde su teléfono móvil mientras iba en el auto. A las 6 y 45, un oficial de policía vio a este auto, al Bronco, dirigirse hacia el sur por la Interestatal 405. Cuando él se acercó al Bronco con las sirenas encendidas, el conductor que era Collings gritó que O.J. estaba en el asiento trasero del vehículo apuntándole con un arma en la cabeza y que por eso iba manejando. Obligado. El oficial entonces retrocedió, pero siguió al vehículo a 50 kilómetros por hora, con unas 20 patrullas participando de la persecución y más de 9 helicópteros terminaron sumándose a esta. Fue un caso extremadamente mediático, más que nada por lo que llamaba la atención de que O.J. estuviera simplemente huyendo por la autopista de un montón de patrullas de policía y helicópteros. Nadie sabía cuál era su propósito o qué se le iba a ocurrir hacer, más que nada después de esa carta que había escrito. La estación de radio KNX también transmitió en directo la persecución a baja velocidad e invitaron a John McKay, ex entrenador del equipo de fútbol americano de la USC, para que saliera al aire e incentivara a O.J. a abandonar esta persecución y entregarse a la policía. Tom Lange, uno de los detectives que había entrevistado a Simpson el 13 de junio con respecto a estos asesinatos, se dio cuenta de que tenía su número de teléfono y claramente O.J. estaba con el celular en el auto, así que lo llamó. O.J. atendió la llamada y el detective le comenzó a pedir que arrojase el arma por la ventana y se entregase por el bien de su madre y de sus hijos. Él se disculpó por no haberse entregado antes en el día y respondió que era el único que merecía ser lastimado e iba simplemente a irse con Nicole. Es decir, sí tenía la intención de quitarse la vida. En esta llamada que fue grabada se puede escuchar al amigo de O.J. pidiéndole que se entregase y terminase con la persecución pacíficamente. Para ese momento habían llegado con el bronco a la casa de O.J. y estaba ya rodeado por la policía. La única demanda de O.J. para entregarse pacíficamente era el poder hablar con su madre antes de entregarse. Así que la persecución terminó a las 8 p.m. en su casa de Brentwood, 80 kilómetros después, donde se vio a su hijo también salir desesperadamente del lugar. Después de estar 45 minutos en el auto, se le permitió entrar una hora a su casa y se dijo por un portavoz de la policía que él habló con su madre finalmente y tomó un vaso de jugo. Vaso de jugo en inglés es Orange Juice. Ese era su apodo cuando jugaba. Esto fue también parte de toda la historia. Por eso lo cuento. Para las 10 de la noche O.J. ya estaba custodiado por la policía y se encontró en su auto 8 mil dólares en efectivo, un cambio de ropa, una pistola, una magnum 357 cargada, un pasaporte, fotografías familiares y por último, lo más interesante por decirlo así, barba y bigote falsos. Sin embargo, estas cosas encontradas dentro del auto no fueron usadas como evidencia en el juicio. El juicio entonces se llevó a cabo en el año 1995 y fue uno de los hechos televisivos más importantes. Fue muy mediático. Se lo llamó como el juicio del siglo y fue televisado para todos los países. Era todo un espectáculo. Por un lado estaba la fiscaría representada por Marcia Clark y del otro lado el equipo de abogados que tenía Simpson como defensa, quienes luego pasaron a ser denominados como el Dream Team, es decir, el equipo soñado. Eran Johnny Cochran, Robert Kardashian, Robert Shapiro y Lee Bailey. Para que se den una idea, por ejemplo, Robert Shapiro fue el abogado de Phil Spector porque él en ese momento había contratado o intentado contratar a los abogados de OJ Simpson. Igualmente les voy a dejar ahí arriba el vídeo de Phil Spector por si quieren sacarse la duda de quién fue o si no lo vieron. OJ Simpson fue formalmente acusado el 20 de junio y se declaró no culpable de ambos asesinatos. Como se esperaba, el juez ordenó que permaneciera detenido sin fianza hasta la finalización del juicio. Al día siguiente se convocó a un jurado para determinar si se lo acusaría de los dos asesinatos. Dos días más tarde, el 23 de junio, el jurado fue descartado como resultado de una cobertura mediática excesiva. Era difícil que la gente no conociera el caso y tuviera ya una opinión formada, lo cual evidentemente podría haber influenciado su neutralidad. Jill Shively, una residente de Brentwood que testificó haber visto a OJ huyendo a gran velocidad del área donde se ubicaba la casa de Nicole en la noche de los asesinatos, dijo que el bronco blanco que él conducía casi choca contra un Nissan en la intersección de Bundy y el boulevard San Vicente. Otro testigo, por ejemplo, fue José Camacho, quien era un vendedor de cuchillos en la cuchillería Ross. Él dijo haberle vendido al acusado un cuchillo alemán de 130 milímetros, similar al arma homicida. Y esto pasó tres semanas antes de los asesinatos. Sin embargo, estos dos testigos no fueron presentados por la fiscalía porque habían vendido su testimonio a la prensa. Shively había hablado en un show de televisión llamado Hard Copy por 5 mil dólares y Camacho le dio su historia a National Enquirer por 12 mil 500 dólares. Así que no podían usarlos. Anulado el jurado, las autoridades llevaron a cabo una audiencia de causa probable para determinar si correspondía llevar a Simpson a juicio o no. Esta fue una buena jugada para los abogados de OJ porque les daba acceso a la evidencia a medida que la misma era presentada por la fiscalía, en contraste con lo que era un procedimiento de una audiencia con jurado. El 7 de julio entonces se dictaminó que existía evidencia suficiente para enviar a OJ a juicio por los asesinatos. El 22 de julio, cuando se le preguntó cómo se declaraba en relación a los asesinatos, OJ dijo, en lugar de decir culpable o no culpable, absolutamente 100% no culpable. La Corte Superior de Los Ángeles dispuso que el juicio se realizara en el centro de Los Ángeles y no en Santa Mónica, donde había ocurrido el crimen, debido a preocupaciones por la seguridad en la Corte de Santa Mónica, que era más chiquita y funcionaba en un edificio en mal estado. Esta decisión terminaría siendo muy polémica, especialmente después del final del juicio. La fiscalía finalmente decidió no pedir la pena de muerte y en su lugar solicitar una sentencia de cadena perpetua. En octubre de 1994, el juez Ito comenzó a entrevistar a 304 posibles jurados, cada uno de los cuales tenía que rellenar un cuestionario de 75 páginas. El 3 de noviembre se eligieron entonces a 12 jurados con 12 suplentes. El juicio comenzó finalmente el 24 de enero de 1995 y fue absolutamente televisado en todas las cadenas de noticias. Como alegato inicial, el fiscal Christopher Darden afirmó que OJ había asesinado a su exesposa en un ataque de celos y se abrió el caso con una llamada de Nicole al 911 el 1 de enero de 1989, en la cual Nicole expresó miedo de que OJ la lastimara físicamente y en el fondo se lo podía escuchar gritándole. Se presentaron entonces varias pruebas de violencia doméstica. También hubo muchos testigos que indicaron que OJ Simpson estaba en la escena de crimen. Principalmente se usó el ADN y también análisis de huellas de calzado que coincidían con él. Durante las primeras semanas del juicio, la fiscalía presentó evidencia de que OJ tenía una historia de abuso físico contra Nicole. Uno de sus abogados argumentó que solo una pequeña fracción de las mujeres abusadas por sus parejas son asesinadas, como si eso fuese prueba de que él no lo había hecho. Lo único que realmente faltaba del caso era un testigo que hubiese visto a OJ en la casa de su exesposa o con ella o algo de esa índole y el arma homicida. Sabían que era un cuchillo pero nadie lo había podido encontrar. Entonces la fiscalía armó una hipótesis de lo que pudo haber pasado. Ellos aseguraban que OJ Simpson manejó hasta la casa de Nicole el 12 de junio con la intención de asesinarla. Sostenían que Nicole había acostado a sus dos hijos y se estaba preparando para acostarse ella misma cuando abrió la puerta delantera de su casa luego de responder a un golpe en la misma o escuchar algún ruido afuera. Entonces OJ la agarró antes de que pudiese gritar y la atacó con un cuchillo. La evidencia recolectada establecía que Ron Goldman, la otra víctima, llevó al portón del frente de la casa en algún momento durante el asalto y aparentemente OJ lo atacó en ese momento y lo apuñaló repetidamente en el cuello y el pecho con una mano mientras le impedía moverse estrangulándolo con un brazo. Cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen encontraron a Nicole boca abajo. De acuerdo a la fiscalía entonces después de que OJ terminase con Ron, tiró la cabeza de Nicole hacia atrás agarrándola del pelo, colocó su pie sobre su espalda y cortó su garganta con el cuchillo, dañando la arteria carótida. Aseguraron además que OJ dejó un rastro de sangre desde la casa hasta el callejón trasero. También hubo testimonios de que se encontraron tres gotas de sangre de OJ en el camino de entrada cerca del portón de su casa de la calle Rockingham. OJ fue visto por última vez en público esa noche a las 9.36 pm cuando regresó al portón delantero de su casa con un actor amigo de la familia que se estaba quedando con él. OJ no fue visto de nuevo hasta las 10 y 54 pm, una hora y 18 minutos más tarde cuando salió por la puerta delantera de su casa hacia una limusina que lo estaba esperando, la cual había contratado para que lo llevara al aeropuerto de Los Ángeles para viajar a una conversión de Hertz en Chicago, la compañía para la cual trabajaba en ese momento. Se dedujo además que los asesinatos habían ocurrido entre las 10 y cuarto y las 10 y 40 pm. Recordemos que la casa de la víctima quedaba cerca de la casa de OJ para que él pudiera ver a sus hijos con frecuencia. Entonces la fiscalía afirmaba que él había manejado su bronco blanco unos cinco minutos para llegar y volver de la escena de crimen. Es decir, la casa de Nicole le quedaba tan cerca que era posible que él hiciera todo esto en esa cantidad de minutos. Se presentó con esto a un testigo que había visto cerca de la calle Bundy un auto similar al bronco de OJ alejándose rápidamente del área a las 10 y 35 pm. Alan Park, el conductor de la limusina que esperaba a este hombre, testificó haber llegado a la propiedad a las 10 y 24 pm. Pasando por el portón de Rockingham no vio el bronco blanco de OJ estacionado en la calle. Él testificó haber estado buscando el número de puerta el cual finalmente encontró y la fiscalía presentó planos para mostrar que la posición en la que el bronco fue encontrado en la mañana siguiente estaba justo al lado del número de puerta. Esto dejaba en claro que si el auto hubiese estado ahí, Park lo hubiese visto. Según lo que dijo OJ con respecto a esa noche, el bronco había estado estacionado en esa posición por varias horas. Así que esto era algo que no concordaba con las dos versiones. Park entonces estacionó frente al portón sobre la calle Ashford y luego volvió manejando al portón sobre la calle Rockingham para revisar qué entrada sería mejor para ingresar con la limusina. Tomando finalmente la decisión de ingresar por la entrada de Ashford, regresó allá y comenzó a presionar el timbre a las 10 y 40 pm sin recibir ninguna respuesta. Park se bajó del auto entonces, miró a través del portón de Ashford y observó que la casa estaba a oscuras salvo por una luz tenue proveniente de una de las ventanas del segundo piso, la cual correspondía después de analizar la casa a la habitación de OJ Simpson. Park se quedó fumando un cigarrillo mientras hacía distintas llamadas intentando obtener el número de teléfono de OJ para comunicarse con él y decirle que estaba afuera. Aproximadamente a las 10 y 50 entonces, el amigo que se estaba quedando con OJ estaba hablando por teléfono cuando escuchó tres golpes contra la pared externa de la casa de huéspedes. Él colgó el teléfono y salió para ver de dónde venían los ruidos. Entonces caminó al frente de la propiedad donde vio la limusina de Park afuera del portón de Ashford. Al mismo tiempo que Park lo vio, también testificó haber visto a un hombre negro alto de la estatura y constitución corporal de OJ entrar por la puerta delantera de la casa desde el área del camino de entrada, tras lo cual se encendieron algunas luces y OJ finalmente respondió a las llamadas de Park. Él explicó que se había quedado dormido y que pronto saldría al portón delantero para tomar la limusina. Su amigo abrió el portón de Ashford para permitir que Parker ingresara a la limusina en la propiedad y unos minutos después, OJ salió de la casa a través de la puerta delantera para finalmente irse. Tanto el amigo como el conductor de la limusina afirmaron que OJ se veía agitado esa noche. Sin embargo, cuando llegó al aeropuerto, los testigos de ahí dijeron que él estaba comportándose perfectamente normal. Esto fue muy normal en el juicio ya que varias personas afirmaban que estaba un poco agitado, un poco preocupado y otros simplemente lo veían actuar de manera muy tranquila. Esto de que OJ estaba durmiendo al momento de los asesinatos fue refutado por varios testigos. De acuerdo a uno de sus abogados, él nunca dejó la casa esa noche y se encontraba solo mientras preparaba sus pertenencias para viajar. También afirmó que OJ salió por la puerta trasera para golpear algunas pelotas de golf en la caja de arena infantil en el jardín delantero, diciendo que una o más de estas pelotas fueron los ruidos fuertes que escuchó el amigo de OJ esa noche. Rosa López fue uno de los testigos que se usó durante la defensa, una ama de casa de un vecino, quien testificó haber visto el auto de OJ afuera de su casa al momento de los asesinatos. Pero el testimonio no sirvió de nada después del contrainterrogatorio en el cual López fue forzada a admitir que no podía estar segura del momento preciso en el cual vio al bronco blanco. La defensa también intentó convencer al jurado de que OJ no era físicamente capaz de llevar a cabo los asesinatos, afirmando que Goldman era un hombre joven que sabía artes marciales y había luchado fuertemente contra su atacante, mientras que OJ era un exjugador de fútbol profesional de 46 años con artritis crónica, por lo cual no podría haber hecho nada. Sin embargo, en su contra se presentó como evidencia un vídeo de ejercicios que OJ había realizado unos meses antes de los hechos. Este vídeo mostraba que pese a algunas condiciones y limitaciones físicas que tenía, él no era para nada frágil y sí se podía mover todavía. Se llamó también a Denise, la hermana de Nicole a testificar y ella contó muchos episodios de violencia doméstica en la década de los 80. Por ejemplo, cuando ella misma vio a OJ levantar a Nicole y arrojarla contra una pared y luego tirarla físicamente fuera de su casa durante una discusión. Pasando a lo que fue la noche de los hechos, ese 12 de junio de 1994, se llamó a testificar a Karen Lee Crawford, la gerente del restaurante Mesa Luna, donde Nicole cenó aquella noche de domingo. Karen contó que la madre de Nicole llamó al restaurante a eso de las 9 y 37 pm por un par de lentes perdidos. Ella los encontró y los puso dentro de un sobre blanco. Goldman, quien era en ese momento mozo del lugar, dejó el restaurante a eso de las 9 y 50 pm tras terminar su turno y se llevó consigo los lentes de Nicole para dejarlos en su casa ya que eran amigos. Un vecino de Nicole testificó haber escuchado un ladrido muy distintivo y un llanto quejumbroso de unos 10 a 15 minutos después de las 10 pm mientras estaba en su casa mirando las noticias de las 10 en la televisión. Otra vecina testificó sobre un ladrido muy fuerte y persistente también alrededor de las 10 y cuarto pm, lo cual le impidió volver a dormirse. A eso de las 11 y media pm, un vecino que estaba por el barrio dando vueltas con su perro para pasearlo notó a un perro Akita, que era propiedad de Nicole, perdido y agitado arrastrando su correa. Vio que tenía las patas ensangrentadas, pero después de examinarlo no observó que tuviera ninguna herida, es decir, la sangre no era de él. Lo llevó a la casa de un amigo suyo y esta persona llevó a pasear al perro a eso de las 12 de la medianoche y testificó que el animal hacía fuerza contra su correa y lo llevó directamente hasta la casa de Nicole. Ahí descubrió el cuerpo de la mujer, es justamente la persona que llamó a la policía. Robert Risk, el oficial que entró primero a la escena, testificó haber encontrado a una mujer descalza con un vestido negro, yaciendo boca abajo en un charco de sangre en el camino que llevaba a la puerta delantera de su casa. Luego se encontró con el cuerpo de Goldman a una corta distancia del otro, tendido de lado, junto a un árbol y por fuera del camino. Risk dijo haber visto un sobre blanco que luego se descubrió que eran los lentes de la madre de Nicole. También se encontró con el localizador de Goldman, un guante negro de cuero y una gorra de esquí azul oscuro en el suelo junto a los cuerpos. La puerta delantera de la casa de Nicole estaba completamente abierta, pero no había signos de entrada forzada ni evidencia de que alguien hubiese entrado en la propiedad. Adentro, aparte, no había nada fuera de lo normal. El detective Ron Phillips testificó que cuando llamó a O.J. en Chicago para informarle del asesinato de su ex esposa, él parecía impactado y trastornado, pero no preguntó cómo había muerto. Otro detective dedujo después que probablemente Nicole fue asesinada primero porque las prendas de sus pies descalzos estaban limpias, lo que significaba que había sido arrojada al piso antes de que hubiese sangre. Esto también sugería que O.J. podría haber matado a Nicole, mientras que aparentemente Goldman se encontró de la nada con la escena, provocando que él tuviera que asesinarlo también. A partir de esto entonces se sugirieron dos hipótesis. Primero, que uno o más traficantes de sustancias encontraron a Nicole mientras buscaban a Faye Resnick, amiga y huésped, en la casa, que era también una adicta a sustancias fuertes. Y la segunda hipótesis sugería que un asesino o asesinos siguieron a Goldman hasta la casa para matarlo. Y que bueno, Nicole en realidad no estaba involucrada, sino que fue un accidente. Que vio algo y también tuvieron que asesinarla. El equipo de O.J. contrató a dos abogados especializados en pruebas de ADN para intentar desacreditar las evidencias genéticas de la fiscalía. En esa época recién habían aparecido ese tipo de análisis y resultaron relativamente desconocidos. Se argumentó que O.J. fue víctima de fraude policial y lo que llamaron procedimientos internos poco rigurosos, los cuales habrían contaminado la evidencia de ADN. Cabe aclarar que toda esta defensa y el equipo de abogados le costó entre 3 y 6 millones de dólares. Se argumentó que Mark Furman, el detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, había plantado evidencia en la escena de crimen. El equipo de abogados intentó hacer olvidar todas las pruebas que se habían encontrado en contra de O.J. y según parece, lo que más ayudó fue que el jurado estuviera constituido de mayoría de personas negras, 8 de los 12. Así comenzaría entonces a gestarse este relato racista. El policía encargado del caso había negado ser racista, pero luego se encontraron pruebas de que estaba en contra de los matrimonios interraciales. Sin embargo, evidentemente O.J. seguía siendo culpable por todo lo que se había encontrado. Por eso se quiso hacer que O.J. fuera de juicio con los guantes de golf que lo incriminaban, que habían encontrado en la escena. Tenían que ser exactamente iguales, mismo tamaño, talla y tipo. Querían demostrar que le quedaban demasiado pequeños. Para esto también le aconsejaron que dejara de tomar medicamentos, concretamente unos antiinflamatorios, lo cual hizo que su mano engordara lo suficiente como para demostrar que no le entraban los guantes. En cuanto a los zapatos que supuestamente coincidían con la escena de crimen, nunca se llegó a poder confirmar que O.J. Simpson tenía un par de este exclusivo calzado que se había encontrado. Solo se habían hecho 299 pares y un asesor de imagen de estrellas aseguró que se los había mostrado, pero nunca vendido. Entonces se siguió intentando demostrar por la defensa de O.J. que uno o más sicarios contratados por traficantes de sustancias fueron quienes asesinaron a Nicole y a Goldman, porque estaban buscando a la amiga de Nicole, a quien describieron como básicamente una consumidora de sustancias fuertes que le debía plata a alguna clase de mafia. Al juez todo esto no le parecía suficiente prueba para determinar que, en efecto, los habían matado unos sicarios o gente buscando a la amiga de Nicole. Sin embargo, el 3 de octubre de 1995 el jurado declaró no culpable por el doble crimen a O.J. Simpson. Pero dos años más tarde fue ordenado a pagar una multa de 33,5 millones de dólares a las familias de las víctimas al ser apuntado como responsable por las muertes en un juicio civil. Y acá es donde apareció una de las mayores pruebas que hay del caso. Unas fotos tomadas casi un año antes de los asesinatos en las que O.J. tenía los famosos zapatos Bruno Magli talla 12 que se le había acusado de tener pero nadie podía probar que eran de él. La misma huella que aparecía en la escena de crimen. Y aunque esto parecería determinante, digo, los guantes que estaban en la escena que le pertenecían a él, los testimonios de su amigo más el conductor de la limusina, los zapatos que al final sí eran de él que le quedaban y que habían estado en la escena, digamos que nunca se admitió que él haya sido quien usó los zapatos, sino que más bien él los tenía, pero pudo haber sido cualquier otra persona usándolos por él. Voy a expandir en esto en el libro del cual les hablé al principio, que tiene el testimonio de O.J. supuestamente, y todas las teorías del caso que hay hasta este momento, así como la actualidad del mismo en la segunda parte. Esto, aunque no parezca, es más bien un resumen del caso bastante rápido. Y digo, en serio, bastante rápido porque fue terrible. Pero bueno, como siempre, la segunda parte es la siguiente en venir, así que esto lo subo domingo o lunes y por lo tanto el miércoles tendría que estar. Bueno, hasta acá llegamos. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.